¿Cuánto falta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Seba, vos nos podés poner unos... Prendemos unos... Vamos para allá porque ya van a ser las 12. Vamos a ir por ángulos también, hay que sacarlos, Alex. Así los ponemos para las 12. Los prendemos a las 12. Sí, sí. Faltan 5 minutos. Gracias. Hola, queda 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Ok, nada, nada. Ya tiene sueño. Y sí, es tarde. A ver esa cara. Nada, no, 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 no. Tiene sueño. ¿A dónde está Valentina? Ah, está bien. Yo creo que es una trayecta. No, 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 no. ¡Mama, mamá! 3 minutos, 3 minutos del 2009. Vale. Muy simpática. ¿Merecís la hora? ¡Faltan 5 minutos! 5 minutos. Pero unos vasitos. ¿Cuánto tengo de... Ah, no, tengo 80 minutos. Estamos bien. 4 minutos. Yo tengo... Faltan 5, pero tengo 4 de video. Tengo 80 minutos. Nada, era una broma. Digo, faltan 5 minutos y me quedan 4 de video. Ahí están. Vasito, vasito, vasito. Esta no entiende nada, pobrecita. Mejor, mamita. Con su chupete. Con el chupete fisticio. Ok, ok. Para que le den el chupete. Ok, ok. El chupete, ¿viste lo que hace? Es su chupete. La manito no se toca, hace así. Cerquita. De bebé. Nunca usé chupete. Ajá, te da un chupete. Un seteo. No. No, hace así. Ah, vos. ¿Hasta ahora? No, hasta los 15 años. No. No, si mi sobrina... No, si mi sobrina... Sí, hay gente que lo hace. Yo me he quedado el de hoy hasta los 15 años. Sí, te lo deforma. Sí, es verdad. Yo tengo unos bonitos y unos finitos. Sí. Es verdad. Uno bonito y unos finitos. Mi sobrina tiene 18 y todavía sigue. Hay personas que se deforman el paladar, se deforman el paladar. Se le fue el rodito para adelante. Eso no. Empecé a filmar un poquito antes. Los en la mano también. Sí, porque no se toca, hace así. No, más cerquita. No, y lo mío era como una... Tú tenías una toalla toda ronda, así, toda deslizada. Y no me gustaba que me la lavaran. Porque después... No era lo mismo. No, 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 no.